En realidad, el rol de asesor vino a través de la gente que va a sponsorear, pero simplemente como un apoyo logístico y como una colaboración más. Pero no existe la función específica dentro del plantel técnico ni de la subcomisión de fútbol. ¿Qué le pareció a los rivales que le tocan en la zona 1 aquí a Cipollet? A ver, la ventaja de poder jugar sin desplazarse demasiado ya es algo. En realidad son todos equipos, al contrario, van a salir a pelearle cada partido porque es Cipollet. Entonces, realmente hay que trabajar con seriedad y yo creo que la ventaja va a ser que va a haber mucha gente del Alto Valle que va a poder ver partidos por algo importante como es la posibilidad de un ascenso. Hace tiempo que se está luchando y peleando por eso y el marco a que se estaba dando se hacía cuesta arriba. Hoy hay una gran posibilidad, se apostó fuerte a eso, es un torneo corto, yo creo que todos los equipos están especulando con eso. Pero bueno, el tema de favoritismo ya lo vimos en el Mundial también y realmente hay los partidos que hay que jugarlos y planteárselo seriamente. Con respecto a la seguridad, cuando sean los clásicos, con Roca, con Independiente, ¿cómo se va a manejar? Y eso se está por ver todavía porque va a ser un trabajo conjunto entre lo que dictamine el Consejo Federal y el brindaje de la seguridad que lo va a dar la policía. Así que hasta que no se establezcan esos parámetros, todavía no hay ningún formato establecido. Bueno, en este caso el honor de tener a Roberto Zaporiti, ¿en calidad de qué aquí en Cipolletti? Bueno, secretario deportivo, bueno, todavía no, el nombre es lo que se... La figura es lo de menos. Así que bueno, me habló la gente de OPS, la empresa, y... Así que bueno, vamos a estar unos días por acá y... Y bueno, con la expectativa de colaborar con el fútbol de Cipolletti, tanto en las inferiores como en el plantel profesional, ¿no? O sea, obviamente bien separadas las cosas. El que decide en el plantel profesional es el técnico, absolutamente. Así que eso está bien claro desde el principio. Como gran conocedor del fútbol, ¿cómo ve este Argentino A, Federal A, la zona de Cipolletti, que en los papeles se lo ve como gran candidato a ascender directamente junto con algún que otro equipo? Cada partido tiene que ser una final, donde son 14 partidos, y donde bueno, esto es una oportunidad para muchos clubes importantísimos, digamos para toda la gente del Argentino A, son 7 ascensos, y bueno, obviamente que cualquier equipo entra, no Cipolletti solamente, sino cualquier equipo entra con la esperanza de conquistar una de las plazas para el Nacional B. Y bueno, Cipolletti va a hacer todo el esfuerzo posible, ¿no? Porque así se lo demanda la ciudad, la gente del fútbol, los dirigentes, que están llevando el club muy bien, en forma equilibrada, austera, como tiene que ser. Y los clubes lo hacen grande o pequeño los dirigentes, acá no lo hace ni ningún secretario deportivo, ni ningún técnico, ni ningún jugador, en ninguna parte del mundo. El jugador que hubo menombre más grande del mundo, nunca hizo grande un club, lo puede prestigiar, pero grande lo hacen los dirigentes, eso no tengo la menor duda.